Estamos en el hogar Centro Fibulano Nueva Argentina, este es un lugar donde están brindando los servicios en las chicas del equipo de volei de la Universidad de Bricantá, están haciendo un lugar grande, están haciendo servicios con piezas, pinturas de distintos lugares y la colocación también de techo, vienen de una gira por Brasil donde estuvieron jugando amistosos, contra la selección de Brasil y también contra el equipo de Submirena. Hola tía, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes que estás realizando esta actividad de servicio acá? Muy bien, muy feliz, es un buen oportunidad. ¿Y cuántas chicas vinieron en la gira? Hay 14 jugadores y tenemos también casi 10 adultos que nos ayudan y está. Ustedes son parte del equipo juvenil de la Universidad de Bricantá y jugar en Argentina, 3 partidos, ganar, ¿cómo se siente? Ah, muy bien, es la, es la, bien, más a lo menos, es, es, yo digo, ah, just like, muy bien, somos felices que ganamos, pero es más, es más que ganar, es la opción a servir otros en la comunidad y conocer a más personas. Es la mejor parte de jugar los partidos y es que podemos conocer a los jugadores del otro equipo y conocer ellas. Estuvieron brindando servicio también en el Hospital Piñero y estuvieron en el centro de maternidad donando ropita para bebés. ¿Cómo se sentían al ver a las mamás con los bebés? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo se sintieron ver a las mamás con los bebés? Oh, es muy preciosa. Es muy... nos sentimos muy humildes que tenemos la voluntad a ayudar a ellas. No puedo imaginar cómo se sienten ellas en la posición que ellas son. Son soles para vivir donde tenemos la voluntad. Para tener bebés en seguridad y para nosotras ayudar a ellas con esto. Fue un buen sentido. sentido. ¿Las jugadoras del equipo de la universidad son todas del estado de Utah o tienen jugadoras de otras ciudades? ¿De otras ciudades jugadoras? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde viven? Yo vivo en Oregon, pero la universidad es en Utah. Muchas de las niñas en el equipo son de Utah, pero también hay chicas de Oregon, Idaho, California, Montana y Utah. ¿Cómo se sintieron en Brasil de jugar contra la selección de Brasil? Brasil es muy hermosa y para jugar los equipos selectivos de Brasil fue una oportunidad tan, like, amazing. Fue amazing y maravillosa. Y también cuando eran en Brasil, nosotras fue a la iglesia en el domingo y nosotras cantamos, soy un hijo de ellos en portugués y la expresión en la cara de todas las personas fue llorando y esa nos ponía feliz. Bueno, muchas gracias por visitar Argentina y por ayudar en esta actividad de servicio. Gracias. 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 Gracias a los que están trabajando. Y nos encontramos acá con un ex misionero, un ex misionero de la misión Mendoza. ¿Cómo es el nombre? Y estás el director técnico del equipo? Sí, sí, sí. ¿Qué me puedes decir de la gira esa que vinieron a Brasil y después a Argentina? Sí, estuvimos aquí en Brasil, viajamos por Brasil la semana pasada y ahora estamos aquí en Argentina jugando y haciendo servicio a los miembros de la iglesia. Así que estamos muy felices, contentos. ¿Cuántos partidos jugaron en Argentina? En Argentina hemos jugado tres y hemos ganado tres. Ahora ganamos todos, a ver, tres en Brasil y tenemos dos más, dos más, el lunes y el martes aquí en Argentina y después el viernes. El lunes juegan contra el equipo de Boca Juniors. Sí, con Boca. ¿Y después van para La Plata? Vamos a La Plata para jugar aquí y ver la ciudad allá y pasar un poquito también allá. Muy bien. ¿Y cómo se sienten que están las chicas haciendo servicios? ¿A qué? ¿Cómo se sienten todo el equipo a estar haciendo servicios? Por supuesto. Es parte también de ser miembro de la iglesia, es servir a todos. Los miembros y aún los que no sean miembros, ¿no? Y nos sentimos felices y con el espíritu de hacer servicios. Ustedes estuvieron en Argentina en el 2008 haciendo una gira. En el 2008 empezando por Iguazú, Chaco, Santa Fe, Rosario y Guadalupe también. ¿Y fue todo bien esa oportunidad? Sí, buenísimo. Pero este viaje de 2012 nos ha ido mucho mejor. Bueno, muy bien. Gracias por visitar Argentina y por ayudarnos a servir. De nada. Gracias. Ya estamos. Cuando fue el tornado, muchos de estos sellos se volaron. Entonces ya han tenido los miembros de la iglesia que venían para hacer los arreglos. Y los hombres y mujeres jóvenes han estado ayudando, ayudando con este comedor comunitario que se encuentra en la calle Centenera y Cruz, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¡Un saludo! Aquí hay un saludo, aquí hay un saludo, aquí hay un saludo, aquí hay un saludo, aquí hay un saludo. Este es el equipo de la Universidad de Gandán, la Puma. Gracias.